¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Les habla su compa Dimas Maciel de Chicos de Barrio. Aquí estamos ya terminando ya los últimos detalles de nuestro disco. Homenaje a Marco Antonio Solís, a los bookies en sí. Porque estos temas, la mayoría son puros temas viejitos. Son 15, 15 temas que los vamos a lanzar en el mes de junio. En las redes sociales yo creo que hasta el próximo mes, en mayo. Pero ahí vamos a enviar únicamente, vamos a subir puros videos. Pero ya usted el disco lo puede adquirir vía internet. Después les vamos a decir cómo le puede hacer para usted obtener el disco. Es un disco triple. O sea, son tres discos en uno. O sea, son 45 temas que hemos hecho con motivo de nuestro 25 aniversario plata. 25 años plata, ya calentando motores porque vienen eventos muy importantes que vamos a hacer aquí en la región lagunera en México, en el interior de la República Dominicana y en los Estados Unidos, claro. Llevando siempre a lo mejor la buena música. Nos hemos dado la tarea de seleccionar muy buenos temas de los bookies. Y bueno, ahorita ya estamos terminando. Ya estamos prácticamente en los últimos detalles. Y todo esto lo vamos a subir a chicosdebarriooficial.jd.gavilán. En YouTube. En YouTube. Chicosdebarriooficial en YouTube. Ahí van a estar todos nuestros videos. Los vamos a grabar de una forma improvisada aquí con Jorge. Con Jorge, que es el que nos está ayudando a subir inmediatamente. Ahorita sí como el pan que sale calientito del horno. Bueno, así las estamos subiendo. Los temas que está escuchando usted, de hecho, llevan algunos errorcitos de edición, de mezcla, porque los estamos subiendo inmediatamente por la situación de la pandemia, de la contingencia, para que usted esté escuchando continuamente la música de chicosdebarrio. Porque este es un año muy importante para chicosdebarrio. Estamos celebrando nuestros 25 años y vamos a estar celebrándolo en todas sus ciudades. En todas sus ciudades, un llamado a todos los empresarios para que llamen y separen su fecha, porque esto viene chido, viene bien. Vamos a estar subiendo videos ya grabados a nivel profesional de los mejores temas, los que tengan mejores respuestas, los que tengan más visitas, más reproducciones. Vamos a hacer tres videos de cada 15 temas. O sea, 15, 15, 15. Vamos a hacer tres videos, tres videos y tres videos. Van a ser nueve o diez videos, los mejores, los que tengan más reproducciones, de los 45 temas. Un disco triple que viene sensacional. Hemos puesto mucho empeño. Tenemos casi toda la pandemia aquí metidos en el estudio de grabación. E invitándote para que te quedes en casa. No salgas. Quédate en casita. Pronto se va a alivianar este rollo. No hagas caso de todo lo que se dice. Me acaba de llegar a mí por WhatsApp un audio, pero pues nadie lo respalda. Donde dicen que en Aguascalientes, que está feo, que van a regalar unos cubrebocas color azul rey, que esos ya están contaminados del COVID-19. Y luego que los parques los están regando con aguas ya contaminadas con COVID-19. O sea, digo, no hagas caso. Siempre métete y que tenga ahí el respaldo de una página seria, veraz. Y que siempre hable con la verdad. Porque muchos quieren ganar likes o quieren ganar reproducciones siendo sensacionalistas, amarillistas, pero mentirosos. Es que ten mucho cuidado. Pronto se va a terminar esto y van a salir los chicos de barrio con todo, como muchas agrupaciones y como todos los empresarios, como todos los restauranceros, todos los que tienen negocios. Vamos a salir con todo. Así es que agárrate porque esto viene con todo. Tu amigo Dimas Maciel de Chicos de Barrio. ¡Se veremos que pau!